No lo ves, Eddy, no lo ves. Un día nos vamos a meter en... Si hubo besos de tres, si ya hubo cubrebocas. Por eso que... Disney le pareció buena idea postular como mejor canción original Dos Oruguitas en lugar de yo... Hay que verlo, pues dice que es diversión para toda la familia. Sí, todos nos vamos a entretener. Estoy contra la pared porque soy el único... Aquí no hay spoiler noide porque soy el único que la vio. El 21 de diciembre de este año. ¡Wooow! El 21 de diciembre de este año con Chris Pratt, Aña Taylor, Charlie, The Young Black, Gigan y Zed Roy. Aprovechándose y le voy a dar esta oportunidad a David para poner esta anécdota como intro de show. ¡Perfecto! Pero hazte cuenta, güey, llegué a la casa de David, así como me dijo, no, pues vámonos para ir al torneo. Entonces yo llegué bien chido y yo toqué en la puerta de siempre, ¿no? Entonces para esto, pues yo voy y digo, no más, bueno. Es que aquí viene la cosa. Aparentemente les habían pedido permiso donde vive este David para ver si les daban chance de pintar... Pues ya saben, hacer graffiti, ¿no? Entonces la familia de David como personas de buenos valores dijeron, no queremos esas mamadas aquí. No queremos, Chikosha. Pero en eso, pues entonces... Pero obviamente su papá anda a buzo, ¿no? Como no mames, pues a ver si alguien viene aquí a pintarrajear. Y yo huevos, güey, pues ya corté, ¿ah? Yo llego a la casa y andaba bien pedorro, güey. Dije, no mames, güey. Bueno, me voy a echar un chiquito. Y son de esos chiquitos que estuvo... Como cuando agarras un globo así. Es como cuando Godzilla en Shin Godzilla que saca como el fuego y es como tantito primero y luego... Y en eso yo creo que su papá creyó que estaban pintarrajeando porque salió. Entonces imagínate que llegó el papá de David y yo lo recibí con una pedorreta. Dijo, ahora toda China sabe que estás aquí. ¡Ay, no! ¡Ah, se trabó! ¡Ay, no! ¡Qué! ¡Qué! ¡No! Ahora toda China. Ya, 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 ya. Volví, volví, volví. Ahora toda China, sí, sí, sí. Entonces ahora toda su papá... Es que me dio un montón y aparte traigo el cubrebocas. Entonces para él soy un fulano cualquiera que anda como... Sí, todavía se lo quedó viendo. Y yo le chinqué algo, ¿no? Porque aparte me interrumpieron a la mitad del acto. O sea, continuó mi pedo. O sea, se quedó atorado ahí. Se atoró el pedo, ajá. Ahí se fue el pedo. Sí, se quedó atorado. Se quedó atorado y se fue otro pedo ahí. Y no manches, no, la neta, qué pena. Y esto es porque bienvenidos. Ya comenzamos. Ya, 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 ya. Bienvenidos a un nuevo otro lunes, como siempre. ¿Qué? ¿Ahora sí ya te valió? Sí, es como... No sé cómo tomar esta anécdota. Solamente aprovecho todo lo que estén desayunando, comiendo, provechito. Espero que tengan este lunes hermoso, sí. Inhalen este lunes, amigos. En su lunes, como siempre, en este, su querido Zeno Show. Y como no los presenté, vamos a presentarlos. Él es David, él es Mario, él es Javi, yo sea su servidor y, como ya lo habíamos dicho, otros Zeno Show. Así que hoy vamos a hablar de cosas interesantes, de las peores cosas que hemos comprado en esta vida y de cosas que tienen que ver con los hostias. Casi, casi, porque uno se va hasta la semana que entra. Ah, se va hasta la semana que entra, entonces, ok. Entonces, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Sí, exacto. Ya hubo spoiler, prepárense. Pero es que ahorita estamos emocionados porque ayer fueron los Oscars. Y, obviamente, si Eddie nos está viendo desde el principio, no vamos a spoilear quiénes ganaron el premio de la mejor película. Para que puedan ver en su plataforma de Steam favorita. Y como sea, no lo ves, Eddie, no lo ves. No lo ves, Eddie, no lo ves. A ver, un día nos vamos a meter en pedos. El día que lo invitemos a Eddie Wolf, que sea de puro spoiler y que él no se entere. No le digas, Bell Bark, de que tenemos planes de hacer eso. Es como de que vamos a empezar leves, de que Darth Vader es su padre, de que al final Woody muere y cosas así. Y ya, más centrados en... Metafóricamente sí, porque se convierte en otra persona. Exacto. Ya más adentrados en el Ceno Show, ya empezamos a tirar los potentes, como la mamá de How I Meet Your Model. Y así. Es Feliz Atompera. Es Gamora, es Gamora. Y se une al MCU. Wow. O eso, que fue platicando al inicio de que Fred Durst de Limp Bizkit es soft racista. O sea, mire, yo se lo permito porque muchas veces en el Ceno Show hemos sido soft racistas. Bueno, no sé. Llegó un punto en el que sí ya estaba yo muy incómodo con el show. Ah, chinga. Este... ¿Con el nuestro o con el de él? No, con el del señor Alfredo, porque hacía como chango, pero sin contexto. Y es como, ¿nos está diciendo chango? ¿En el vive? Ajá. ¡No! ¡Wow! Qué padre salir de la pandemia para que un... Para que un gringo, un anciano gringo noventero, un chaborruco gringo, chaborruco, ya lo dije dos veces, noventero, venga y se mofe de ti por ser mexicano. Luego, su DJ, su DJ primero puso el Chuntaro Style y pues sí, prendió a la banda porque nos mama el gran silencio. Pero después de eso, es como cuando hacen un buen chiste un tío y de repente como que se quiere agarrar a hacer puros chistes de ese tipo y ya llega un punto en el que dice, ya siente ese señor. Ajá. La segunda rola fue Kulikitaka. Kulikitaka. ¡Kulikitaka! ¡Kulikitaka! Y fue como de... Y como por... Después de Mariachi Loco... O sea, como que fue el degradé de canciones estereotípicas mexicanas. Mexicanas. Y fue como de... ¡Berga! Alfredo, ¿por qué? Está haciendo un estereotipo con nosotros. Ajá, exacto. ¿Se está volviendo? Sí, 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 sí. No sabes si se rea de nosotros o con nosotros. Yo he visto que nadie en los medios especializados está quejando del tema, pero yo sí llegué a un punto en el que sí ya me sentí incómodo. Igual brinqué todas sus rolas y las guachaguaché a gusto, pero fue como de... Hermano, ya, ya... Lo de hacerle como simio también fue como de... ¿Eso qué? ¿Eso qué fue, amigo? Me estás diciendo simio porque sí lo soy. Pero tú también. Todos somos simios porque estamos aquí, dices. Exacto. Todos los fans de Lenguisque. Porque según la biografía... Exacto. Y más con esa rola estuvo duro el slam, amigos. Este, tengo un codo y un orificio en donde antes no lo tenía. Muy bien. ¿Te metiste al slam? Yo nunca me imaginaría a David en el slam, ¿eh? A tu edad te metiste al slam. A su edad, güey. A tu edad. Es que está... Sí es verídico porque Mario no lo haría. Yo no me metí al slam. Ah, Mario no me metí al slam. Yo sé que Mario no lo haría, pero... Otra anécdota chistosa fue de que igual ahí vi dos jovencitos como de 15, 16 años. Pero de esos rudos, de como cuando yo empezaba a ir a conciertos. Mata larga, piercings, tatuajes, fume y fume, chupi chupe. Hasta adelante. Y estaban cantando canciones de Plastilina Mosh como yo en su momento cantaba canciones de los Beatles. Para que vean la brecha generacional. Y era como, sí, 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 todo esto lo escucha mi papá, este, Mr. P. Y así estaban, este... Y yo nada más estaba... Yo parece entonces ya estaba en calidad de espantapájaros. Estaba así. Yo nada más de... Y me chute. Si nos están viendo amigos del Vive Latino, que ya saben quiénes son, comenten aquí abajo. Yo soy ese vato. Este, ya cuando empezó... Ah, no me voy a vender a yo. Cuando empezó la maldita vecindad. Ahí, justamente en medio donde estaban esos cabrones, se hizo la bolita del slam. No manches, nunca había visto a dos seres humanos tan espantados. Era como, ¿qué es este ritual satánico? ¿Y por qué estamos en medio de esto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Es que el primer slam es toda una experiencia. No manches, sí. No, pero se hicieron a un lado y nada más estaban empujando a los hombres sin camisa sudados. Y de... ¡Estás de para allá! No, esto no rockea para mí. Esto no roca. Y ya fue como de... Ay, a esta generación le hace falta más backs. Sí, güey. Yo me acuerdo cuando yo estuve en un concierto que igual había más backs. Había un man que se la pasaba diciendo como de... Ahorita que se ponga el slam va a estar bien verga. Así que yo... Ah, no, sí, güey. La neta sí va a estar chido. No, güey. Es que mira... Porque era un güerito. Nada más le estoy poniendo el acento chilango así bien. Pero era como de... No, es que mira. Yo hago hockey en Canadá. Entonces yo sí le sé qué pedo. Yo sí sé qué pedo al slam y todo eso. Y yo, no, man, qué chido. Ahorita que lleguen a todos me los voy a potear. Corte A. Empieza el slam. Y el más real güey saliendo por el... Suelo. Sin un diente. Así. Ah, pero ya qué bueno, güey. Pero... El güey que dice... Yo llevo 20 slams en dos semanas, papá. No, anda. 20 slams, papá. Llevo 20 slams en dos semanas, güey. No me lo sé, Mario. Y esto es mi pregunta. El slam como tal es un coso interesante de estudiar, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Por qué nos emociona tanto que nos partan la madre? Pues es algo como colectivo, ¿no? Como que te sientes poderoso los vergas. Yo fui con Patricio y con Torero. Saludos. No, Torero sí me rompe la madre. No, pero, por ejemplo, Patricio fue nada más el segundo día. Y el segundo día estuvo más tranqui en cuestión de slam. ¿Slam? A modo de que no nos encontramos ninguno. Ok. Y le arruinó la experiencia a Patricio. O sea, su review del video de Latino fue de... Estuvo culero porque no hubo slam. Es como de... O sea, no es porque... Si lo que te faltó fue que te madreáramos, hubieras dicho que entre dos te tiramos y te madreábamos. No, porque ya simplemente... Además... Además, el slam es algo que cualquiera puede iniciar, ¿sabes? O sea, si te harían muchas ganas de hacer un slam... Sí. Con dos personas que se metan ahí dentro de la gente y se empiezan a empujar y todo. Con eso se arma un slam. Entonces... Porque, bueno, no sé si se acuerdan cuando fue el concierto de Metallica que subieron en Facebook, en YouTube y todo eso. O unos señores que estaban diciendo slam, pero ya eran unos señores muy grandes. Entonces era como que se empujaban y todo eso. Y fue como... Oh, no, no mames. Chale. Ya están grandes los dones. O sea, igual se arme un slam así, pero no sé. No sé. Yo siempre en los slams solamente le hago así. Y le hago... Sí. Te pones al lado, ¿no? Ya de ahí viene el círculo. Mira, yo me meto y me cubro la cara, porque de eso trabajamos, amigos. Exacto. Bien hecho. Yo recuerdo los codazos, los codazos. Yo recuerdo en unas fiestas que de pronto sí empezaban con el slam, pero el vato acá, el metalero loco, lleno de cadenas y todo, empezaba a dar golpes y patadas. Y todo, o sea, ya de pronto ya no era divertido, porque todos estaban por este juego. Sí. Ah, bueno, es que también... Alguien. Esa es la diferencia, güey. Y luego muchos metaleros se quieren mamar como en su imagen de soy bien cabrón, güey, porque la verdad hay una diferencia entre un slam, güey, porque en un slam te puedes empujar chido, no, que otro vergazo está bien, güey. Pero esos güeyes creen que están entrando a un cuadrilátero de la UFC, güey. Y así es de que el hexágono es como, güey, aquí a los vergazos, güey. Ya ya se sienten pinches maestros fuego queriendo invocar el trueno a él. O sea, llega así y empieza a sonar este... Sican Destroy el... Te reto un acni cai. Y es como de, no mames, güey. Se maman esos, güey. Uy, pero David, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. ¿Qué se sintió regresar a un concierto post-pandemia? O sea, ¿qué se sintió? O sea, ya, ya, me queda claro que te valió verga, güey. Entonces, no, no quiero, no, no, no. No quiero verte en un mes. No, 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 no. O sea, ya también... No, porque también he estado como últimamente ya platicando como en algún momento tenemos que regresar a nuestras vidas. Sí. Y no importa cuándo sea, a un grupo va a decir ya es hora, otro va a decir no, es muy temprano. Pero, ¿cómo se sintió? O sea, ¿no te dio pánico como de pronto estás rodeado de un chingo de gente? ¿Llevaste cubrebocas? ¿Te dio roña gente que no llevara cubrebocas? O sea, ¿vesos de tres? ¿Vieron besos de tres? Sí, hubo besos de tres, sí llevé cubrebocas. Dicen, uso del cubrebocas obligatorio. La realidad es que es tanta gente que el uso del cubrebocas es opcional. Y ya en la bolita, pues, este, y como todo el mundo está chupi chupi todo el tiempo, cerveza, este, pues en realidad casi... Casi nunca, casi nunca se les vio con cubrebocas, o tragando también. Nosotros sí tratamos de traerlo siempre en la cara, nada más a menos que fuéramos a consumir algo. Ok. Y ¿cómo se sintió? Pues se sintió chido, ¿sabes? Porque además yo tengo una tradición milenaria de vive latinos. De hecho, nada más he... desde que empecé a ir, solo he faltado dos veces. Entonces, al que sí fue Mario, y uno más ahí por ahí perdido. Al que inició la pandemia, ¿no? Ajá, exacto. Sí, la audacia de este barrio. Yo no me enfermé. De hecho, el concierto que inauguró la pandemia fue el concierto de Ghost, porque salió el primer muerto. Ah, sí, cierto, sí, súper. Le salió el primer muerto, pero... ¡Ay, no mames! ¿El Papa Geméritus? Sí, con el Papa Geméritus. Fueron dos, fue el del 2020 y ¿cuál otro? Es otro que no tengo tan, así, pineado. Ah, ¿quién? Un día que fue pura banda pedorre. Sí, 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 seguro, ¿no? Feo. Es como, oye, cuando se quedaría con ganas de haber ido, ¿no? Si no se sentía como, ¡y, fui a este, no! No, y además también como que el clima de esta época siempre me recuerda mucho al vive latino. Y es esa rutina ya desde que ya tenemos autos con que movernos, llegar allá, más o menos empedar en el estacionamiento, la caminata hasta la entrada del Corozol, entrar y más o menos hacer un reconocimiento de la zona para ver qué puestos se fueron, qué puestos trajeron, qué stands nuevos o qué dinámicas nuevas hay. Sí, este, más o menos dónde van a estar los escenarios, quién va a estar, si va a haber firmas de autógrafos. Nunca me he metido en una firma de autógrafos, porque les digo, yo no soy tanto de hacer fila y esas cosas se aperran durísimo. Sí. Es como de, ah, firma del pinche Alex Lora. Ah, no, manches, fila hasta tu casa. Y es como, ah, pues ya ahí luego me lo encuentro en la estación del Metro Valdez. Yo solo, yo solo hubiera querido que me firmaran las nalgas vila en México. Sí, sí, sí. No, y además el, es que yo creo que Silviva en Latino es el, el festival en México mejor preparado que hay, porque en comparación al que podría ser a lo mejor el segundo lugar, que es el Corona, este, aparte de que le faltan mucho estas como cosas de logística, también como que la experiencia en total, este, pues sí todavía tiene mucho que aprenderle. Además de que al Corona lo botan hasta la curva 4 del autódromo, donde no, donde el aire da vuelta, mientras que el Vive Latino está justamente en el Foro Sol, donde tienes retretes, tienes gradas, o sea, ahí puedes treparte, a ver, me llegó a tocar en Corona ir a ver a, este, Green Day. Ahí, todos están, ahí es, ahí es democracia, todos llegamos a verlos a ras de piso, entonces son como, qué serán, un kilómetro, kilómetro y medio de gente bien tratando de, de ver algo, y pues si fuera en Vive Latino, los pondría en el escenario principal donde hay gradas. Entonces, si estás viejito y quieres ver algo, pues te subes a las gradas. Ok, ok, ok. Oye, eso está chido. Sí, sí, sí. Entonces, al final sí recomendarías ya regresar, ya, la verga, la verga, la pandemia se acabó. Con Sonic, sale Sonic 2 y se acaba la pandemia. Yo digo que justamente el día que se estrene Sonic, se va a acabar la pandemia. Sí, iba a empezar la tercera guerra mundial. Que es una película de videojuegos, como los Oscars que vamos a celebrar hoy, ¿no? Sí, hoy vamos a hacer una permisión especial. Sí, exacto. Al viejo más pedorro. Al viejo más pedorro, no, porque obviamente. Al viejo más pedorro no vamos. Por desgracia. Está comprado ese premio. Está comprado, el viejo más pedorro, ese soy yo, yo soy el pedorro. Yo, yo, yo no soy el viejo pedorro, yo soy el pedorro que es viejo. Sí, de hecho. Yo soy el, el viejo, ya, ya, ya me atreví yo. Sí, exacto. No, 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 pero aquí miren, la cosa es de que en los Oscars, nosotros como canal de podcast, de, pues, de hablar de videojuegos y todo eso, pues, obviamente en los Oscars no podemos hablar de, pues, de las películas de videojuegos normalmente, pues, porque, por desgracia, pues, ninguna merece estar en los Oscars, ni, pues, ni de pedo, ¿no? Pero, pues, podemos premiar un poco los esfuerzos que se han hecho, porque la verdad es que, con todo y todo, la calidad de las películas, ha empezado a dar escalones de beber y, sí, ha mejorado mucho, o sea, en años previos, que todavía no hemos tenido, no, 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 que no van a entrar en esa categoría, pero son menciones honoríficas, pues, ya tenemos a Detective Pikachu, la película de Sonic, que es como de, ok, estas son películas buenas, sí, no son obras maestras, ninguna de ellas, pero empiezan a entrar, pero aparte este año nos trajo un, una obra que no es una película propiamente, pero la vamos a meter porque, pues, nos vale madre, que, que sí es merosedora como, como, yo creo que sí está a nivel Oscar, está al nivel de muchas de las cosas que salieron los Oscars, pero esa, obviamente, la vamos a dejar para después. Entonces, a ver, chicos, vamos a empezar a hablar qué películas salieron. Bueno, técnicamente, eh, entra, porque es diciembre del dos mil veinte, todavía entra un poquito como en la temporada. Sí, sí, según yo todavía hasta los, las películas que salieron en noviembre. ¿Noviembre? ¿No? Del dos mil veinte, del. No, digo, en los Oscars todavía entran las películas antes de los Oscars. No, 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 a los, los Oscars formalmente en noviembre tienes que ya postular, este, quienes deben de salir. Es por eso que Disney le pareció buena idea postular como mejor canción original dos oruguitas en lugar de yo, no se habla de. ¿Por qué? Porque es que. La de Bruno. Es que lo que pasa es que todavía no se ha estrenado la película. Porque no se habla de Bruno, güey. No, pues, precisamente por eso, o sea, para noviembre ellos ya deben de postular qué película, todas sus categorías, y dijeron, no, pues, no sabemos qué película va a pegar de encanto, una tiene que pegar. Y dijeron, ¿cuál se parece a Recuérdame de Coco? Esta película es como Coco, ¿no? Si fuera, pues, la de las oruguitas se parece a Recuérdame. Pero es que, ahí el pedo de Bruno es que el éxito a lo mejor no está en que sea una enorme canción, es que la gente la hizo suya. O sea, sí, pero es lo mismo que Let It Go, ¿sabes? O sea, Let It Go. Ah, no mames, pero Let It Go si trae ahí un trasfondo musical más complejo también, no mames. O sea, Bruno es un, es del género urbano, o sea, es del punchis punchis, no, no, este, no. No me metes, es Inmanuel Miranda, Inmanuel Miranda. Y ahora no vamos a aplaudirle al Inmanuel, no tengo nada en contra de tuyo, pero pues no manches, Let It Go es lo único bueno que tiene Frozen. David afirma a tener odio hacia, o sea, Frozen, Frozen es un video musical muy largo para Let It Go, eso me queda claro, que tarda mucho en acabar, este, pero Let It Go es muy chingón, wey, pero bueno, afortunadamente gracias a esa mala decisión de Disney, se va a mantener la tradición, creo yo, de, bueno, se mantuvo, se mantuvo la tradición y si no, quedaré como un pendejo, pero, pero se mantuvo la tradición. O sea, si quieres no te, no te metas en ese terreno para no arruinar la, 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 la fantasía. Tan seguro estoy, tan seguro estoy de, o sea, tan seguro siempre he estado de que este Oscar de Mejor Canción se lo vaya a llevar Billie Eilish con la canción de No Time To Die, porque, la neta, las rolas de, de, de los, de las películas de James Bond siempre son como los, siempre ganan, sí. Los Oscars, sí, siempre, y la verdad es que si hubieran puesto la de Bruno, chance y si la podían perder, porque, por el mame, por el mame, por el mame, por el mame, aunque yo creo que como canción es mejor la de Billie Eilish, pero por el mame, chance y si les ganaba, porque me imagino a todos los viejos pedorros, eh. Bueno, la rola de los Tiz Tox, ¿no? Este. De hecho. Pero no, o sea, la neta, pues, de ahí está. Pero bueno, empezando de nuestras categorías de, de películas que salieron, eso con Monster Hunter. Monster Hunter. ¿Alguien la vio? Monster Hunter. Monster Hunter. No la vi, pero dice que está horrible. Nadie la ha visto, ¿tú, tú, tú, ¿tú, tú, la viste? Ay, yo creo que sí la vio, ¿no? Fíjate, a ver, a ver, a ver, Manny, ¿a ti qué te pareció Monster Hunter con, eh, ¿cómo se llama esta? Monster Hunter. Con mira a Jokovic y su esposa el güey que caga todas las películas de terror, de brusar las películas de videojuegos. De Capcom, al parecer, porque hijo de puta. Se viene película de Megaman, pero con el Megaman feo de los ochentas. El que no era Megaman era Megahombre, el que tenía un casco de policía. El que era así como tipo gordo, con un traje. Pero queremos que la película ahora sea abarca de todos los géneros. Entonces Megaman ahora es Megawoman y es Mila Jokovic. Y va a ser caracterizada como afroamericana. No, 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 porque es una película. No, 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 pero es como... No, 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 aquí es el Dr. Wiley. Se le va a cambiar su programa de piel. Como Robert Downey Jr. que en esta película... Que los caracterizaron de afroamericana. No, el Blackface, no. No, 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 pero sí. Sí, la de una película de... Una película de guerra, ¿no? Sí, sí, donde... Creo que fue el último Blackface que hizo Hollywood en... Ya desde toda la vida sí se ultramamaron. Pero no, mames. No, no, no. O sea, ellos harían algo. Lo harían Netflix y tal vez el Dr. Wiley iba a ser este... ¿Cómo se llama Dios en... Este Morgan Freeman. Morgan Freeman. Bueno, Monster Hunter. Híjole. Si me hubieras dicho que es otra película, tal vez hubiera dicho... Ah, está chido, güey, pero... Sí, llegó un punto que dije... Sí, no, sí está... Es que hay muchas cosas que están mal. Es muy aburrida. Ese es el primer... Ese es el principal pedo porque... Como que hay un momento, hay un momento, hay una secuencia donde medio se acuerda de qué trata el juego y como que... Ah, ok, como... De ahí va porque... Se supone que para empezar toda la trama, no sé por qué es un isekai. Donde está en el ejército, está Luis Miguel y Emilia Yacovic. Ah, no más. Y entran a una trampa de Ariel, me dice Luis Miguel, no mames, soy mexicano, entonces muere. Ok, así literal lo dijo. Ah, por cierto, spoiler noide. ¡Spoiler noide! Pero la neta, estas películas no hay pedo si se las spoileamos, entonces... Es un favor, así que de nada. Sí. Luis Miguel se muere, obviamente, en las primeras secuencias y de pronto son teletransportados al mundo de Monster Hunter. Entonces, por alguna razón como que el principio de la película sí me gusta porque David ya ubica bien... En el desierto donde están ellos hay un diablos, no gigante, un diablos apex. Entonces, la cosa es que esa madre, pues, a pesar de que ellos traen como artillería moderna, pues valen madres, ¿no? Entonces, Emilia Yacovic tiene que hacer pareja con un personaje que literal es como un cazador, así es. Un cazador de ahí, ¿no? Que ese güey sí es como nativo. Exacto, de hecho, no hablan el mismo idioma, entonces, como que al principio hay como una dinámica... Hasta eso, mira, debo de mentir que esas partes están chicas, como que los dos no pueden hablar como el mismo idioma, entonces como que tienen que entenderse con el idioma de la violencia. Y entonces, en un momento, en un pequeño instante, capturan la esencia de Monster Hunter. Ajá. Ajá, o sea, es como de... El título de Monster Hunter. Exacto, porque es como de para matar a diablos, el güey dice a Te, es que para matar a ese güey tenemos que buscar a otro monstruo que tiene un veneno que lo hace. Entonces, es como que ellos estarán haciendo sus propias armas con las que van a poder derrotar a diablos. Es como, ok, ok, esto, esto es Monster Hunter. Pero de pronto como que pasa esa primera parte de la película y luego se vuelve la cosa más genérica de la vida. Vuelve y aparece de Hellboy en algún momento con la peor película. Sí, güey. Con una pelucua horrenda, así, o sea, neta el men, sí se ve de la cola, güey, todo. Imagínate que vas a la... No a la Comic-Con, güey, vas a la Mole. A la Mole. Vas a la Mole. Saludos a los amigos de la Mole que acaba de hacer este fin de semana. Sí, también este fin de semana fue la Mole. Bueno, es una película de los de la... Es que miren, yo ya tuve todo mi sesión. No es cierto, ni siquiera de la Mole, de la TNT, güey. No, ya sí, ya quiere... Porque algún día, por ejemplo, la Mole quiere patrocinar esto. No, Javier no habla por todos los integrantes de ese nombre. No hay de algunos... Es que, a ver... Exactamente. No, además hablamos de los cosplayers de la Comic-Con versus los que le tocan a la Mole, que no es culpa de la Mole, es de sus cosplayers. Bueno, yo me echo a los cosplayers encima. Bien hecho. Mira, más fácil, dirá. No, no, no. Un capítulo de Power Rangers, de un capítulo de Power Rangers, los monstruos, así es. Sí, bueno, está problemísimo. No, porque es que literal es como... El bando está como de pirata. Ajá. Y el man tiene una peluca culera, güey, y entonces va como el güey de, ah, no vamos a pelear contra este Rathalos. Y según va a estar muy padre, pero pinche pelea como que... Es que esta morra es la elegida y el pinche Rathalos lo teletransportan al mundo, a nuestro mundo. Y pelea contra un helicóptero. Es como, nada tiene sentido como que se le olvide a ese güey que pinche película hizo. Entonces, la neta, sí está pedorra. O sea, incluso yo creo que va bien como esas películas que salían en el Sci-Fi Channel. No sé si es como Sharknado. Sci-Fi Channel. Ok. No, Sharknado. Esas películas como, ah, la guacamaya gigante. Y yo, no mames, no, así de cayús pedorros. Ese tipo de películas pasaría, pues, la neta, como por... Hay ciertos instantes donde tiene buenas ideas, pero entre su obsesión con... Y los monstruos saben chidos, ¿no? Ah, claro, pero es que hasta ese punto, pues, es como de... Ya sabemos que con un buen presupuesto, todo esto es realizable. ¿No? Entonces, así como que nada más sale el monstruo muy vergas, pues, no me impresiona tanto. Debo... Con un buen... Está comprobado que con un buen pitch podemos montar a Mila Bobovich encima de un ratalo sin pedos. De un ratalo sin pedos, güey. Sí. Monster Hunter Stories, dirigido por ese güey, ¿sí o no? Por Michael Ray. Un corso de Tortugas Ninja o algo así. Pero con sus Tortugas Ninja. Tortugas Ninja, güey. Ay, no, qué horror. ¿Por qué me recordaste? Ahora, siguiente película que salió. A menos que alguien quiera agregar algo de Monster Hunter. Yo creo que no, ¿verdad? No hay mucho que agregar de Monster Hunter, creo. Vean algo de su propio riesgo. ¿Alguien vio Mortal Kombat? ¡Hijos de su puta madre! Sí, a ver, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció Mortal Kombat? Tenían un roster chingón, ¿no? Híjole, es que... Ya habíamos hablado de eso antes. Creo que las referencias estaban chidas. Creo que las peleas estaban padres. Pero que la estupidez es esto de que hicieran un nuevo personaje que fuera... Es que yo creo que la cosa es que sí había fans en el desarrollo de la película. Grandes fans. Y estaban llevando el guión así. Es como de, güey, lo estamos logrando. Estamos haciendo la mejor película de este pedo jamás antes hecha. Y llegó uno de esos pinches trajeados. Los güeyes del varo. Y dijeron, no, no mames. ¿Y ese güey qué? ¿Qué envergas es Liu Kang? No, no, no. Mira, ve. Yo tengo un sobrino que le está entrando a la actuación. Quiere salir en la película. Pero la verdad no está mamado. Y ya vi a todos los personajes que si no se parecen ni uno, vamos a hacer uno nuevo. Que les haga una t-shirt. Porque vamos a vender también playeras de ese pedo. Y que es el protagonista, güey. Y que la chaviza se identifique con él. Dicen, damos a alguien hueco y bastión que se identifique a la chaviza con él. Y lo quiero en la película para vender playeras. ¿Qué pasa? Es que qué mamada, güey. Sobre todo. A ver, Mortal Kombat es el único juego de peleas que... Que genuinamente cree que se esmeran a ser un lore. No es un gran lore. Tiene como muchos pedos. Pero hay un lore. Y hay personajes que tienen arcos interesantes. Los que ya estaban. Sub-Zero y Scorpion. Tienen como la mejor rivalidad de los juegos de pelea. Son legendarios. La película es una mentira. Porque te empieza así. Te empiezan vendiendo esa gran mentira. Y dices, no mames. Va a ser un peliculón. Y no volvemos a ese lugar feliz nunca más en la película. Y digo que va a salir una a dos, ¿no? Y va a salir una a dos. Va a salir una a dos, sí. Es que se llamaba Mortal Kombat. Y en la uno no hay ningún combate mortal. Ningún torneo, pues. Tal vez ahora sí viene el torneo, de verdad. Yo, la neta, me dormí después de la primera escena. Y luego empezaron a abrir la escena. Y me quedé jetón. Era cuando me dio COVID. Entonces, entre que dije. Pues ya me estoy haciendo daño. Bla, bla, bla. Fatality. Bla, bla, bla. No sé qué. Bla, bla, bla. Liu Kang. Me acuerdo muy bien de la primera secuencia. Sí, van a atacar. Yo estaba como muy feliz. Ya no me están hablando en chino y en japonés. Qué chingón. Porque Scorpion es como. Scorpion es japonés. El Sub-Zero es este chino. Ah, ok, va, va, va. Y ahí me quedé bien jetón. Y dije, ay, no, ya. Nada más recuerdo que desperté en los créditos. Y dije, meh. Y agarré y taché de que ya vi Mortal Kombat y fin de la vida. Qué listo, listo. Pero a ver, sí sale Raiden, Goro, este. ¿Cómo se llama? El Kang. Liu Kang. No, 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 es Liu Kang. No, el otro Kang. Este, Kakang. Los cacahuates de Barcel. No, el malo, el malo. La mujer se aquí. El malo. Shao Kang, Shao Kang. Shao Kang. ¿Aparecen ellos o nada más como la parte terrenal de? Sí, parece, ¿no? Sí, es que no me acuerdo realmente. Es que la película fue bastante olvidable dentro del cable. No estuvo mal, pero tampoco fue relevante. Sobre todo porque... Pero es que las ochenteras son malas, pero llegan a ser relevantes por lo calabas que fueron. Aparte también algo que me faltó mucho fue el soundtrack, el original estaba bien chingón y pusieron uno como más relajado que no me terminó la neta de convencer. O sea, tiene que ser frenético como el primero. Ajá. Ajá. Ahí era, pusieron ahí un playlist que se llamaba Blood and Chill. Ajá. Blood and Chill. Ajá. Esto, esto le va a mamar a la chaviza, dice. Ajá. Esto, esto les encanta, dice. Lo van a poner mientras estudian, a huevo. Sí, exacto. Sí, pero no, 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 está, está, estuvo gacho, el soundtrack, creo que faltó ese soundtrack tan característico de Mortal Kombat, la verdad. Sí, hubo gore, sí había gore, ¿no? Por lo menos. Sí, 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 o sea, estuvo entretenida, pero pues sí, haber metido al sobrino de alguien, ajá, metido al sobrino de alguien, así el principal cagó bastante la historia. Pues aparte ni siquiera lo hicieron relevante, o sea, solamente es castroso ahí, o sea, ni siquiera es importante o te enseña algo, ¿no? O sea, solamente es un güey castroso que está ahí. Y aparte es como el, 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 es un descendiente de este, de Scorpion, ¿no? O de, o de. Pues sí, pero tampoco se compromete con ese arco, es como de, mira, lo vamos a sugerir, pero si no les gusta, puede que no lo sea. Es que es lo peor, güey, se la pasan ticiando ya como para que en algún momento, no sé, se arrancara la pinche cara y por un esqueleto en llamas. Algo chingón, güey, no sé, güey, este, fuera Smoke, no sé, una mamada, güey, si pudieron haber, ya estos altos pudieron haber hecho lo que quisieran, es como, no, 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 no. Aparte, yo creo que lo peor es que, eh, uno de los principales pedos de propiedades, así que se quieren basar en juegos de peleas, es que los juegos de peleas tienen rosters grandísimos, ¿no? O sea, querer introducir como a quince güeyes. Menos a Street Fighter V que inició mal. Ah, sí, ¿no? ¿Cuál fue el que decíamos que no tuvo...? Street Fighter V que empezó un poquito, pero aún así son un chingo de personajes, güey, es como... O sea, el punto es de que tienes un chingo, güey, y es como de cualquiera pudo haber sido un gran protagonista. Tienes a Liu Kang, gran protagonista, Sub-Zero o Scorpion, buenos protagonistas. Uno esperaría que fuera Liu Kang porque ese es el protagonista en sí de... Pero pon tú no él, güey, y hasta Johnny Cage, güey. Me gustaría haber visto la película desde la perspectiva de Johnny Cage, güey, que estaba cagado, güey, de apatadas en los huevos. Que él lo viera, ajá. De hecho, me va a salir la siguiente. Él va a ser... Creo que se va a enfocar un poco más en Johnny Cage, pero necesito que vaya... Le van a hacer una serie como a Peacemaker. Como a Peacemaker, que sí sea... Si la dirige James Gunn, que me la metan, güey. Y sí, sí sea lo que diga. Y aparte quiero ver la película, dice... No, y es que además ahí es doble gol porque es James Gunn y, pues, el nombre es de Gunn y que se le sale. Güey, yo no sabía que... En paréntesis, este, la gente de Peacemaker, la... ¿Cómo se llamaba? ¿La güerita? Es la esposa de James Gunn, güey. ¿Cuál güerita? La güera, la de Peacemaker. Ah, no mames. Es la esposa de James Gunn, güey. Ah, no mames, qué bien como el perro. ¡Hola, virgo! Órale. Sí, güey, no. No, eso no lo sabía. Muy bien. Sí, no. Yo la verdad, yo que lo vi, fue como... Ah, sí, es mi esposa. Y yo dejo... Ah, no mames. Ah, sí, la que sale ahí es mi esposa, dice. La de los brazotes, güey. Por eso toda la película es enfocada en que veas lo preciosa que es, güey. Muy bien, muy bien. Pues bueno, entonces, pues Mortal Kombat estuvo del culo, güey. Sí, Mortal Kombat, sí. Sí, pero creo que duele menos que ver Monster Hunter, no sé. Yo no vi Monster Hunter, pero... Ah, no, podemos hacer nuestro tier list, o sea, por ejemplo, de ahí, ¿cuáles verías? Yo creo que yo vería primero antes Mortal Kombat que volver a ver Monster. Creo que volvería a ver Mortal Kombat que... De hecho, ni siquiera se me antoja ver Monster Hunter, ¿eh? La neta, no se me antoja. Sí, nada, nada, nada. ¿Cuáles Mortal Kombat podría volverla a ver? Podría, no lo sé. De por sí, tú no tienes ninguna conexión con la saga, ¿sí? Entonces, de ahí ya estás salvado, güey. Ambas en HBO, ¿eh? Ambas en HBO. Ambas están en HBO, sí, cierto. Me adiané porque están gratis ahí. Prefiero, prefiero como ver 20 veces Godzilla contra Kong, güey. Hasta eso. Otra vez, otra vez. Prefiero verla. Pues bueno, a ver, pues luego salió otra película que se llama Werewolves Within. ¿Alguien la vio? ¿Alguien sabe que existía? Es la de The Witcher, ¿no? ¿Alguna película? ¿Cómo se llama? No, no, no. Werewolves Within. Juevos en salsa. Es como, hombre. Ahora déjenme ver porque la neta, yo sé. Pues si no, es spoiler noide y además con dato falso. Ah, no mames, es que es como de, está basado en un juego que es... Basado en hechos reales, no meridicos de una adaptación no oficial de The Witcher. PlayStation, güey. O sea, es que... ¿Wolf? 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 Werewolves. Hombre, es lobo. ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Huevos en salsa! O sea, está raro porque el juego en el que está basado aparentemente es uno de VR de PlayStation. Entonces es como de, ah, bueno... Bueno, mira, yo digo que podemos saltarnos eso porque no estamos ni siquiera seguros de que esté basado en un juego. No, sí. No, si está basado. Está basado en un juego que se llama Werewolves Within. Qué basado. VR para PlayStation 4 que salió en el 6. No mames. A estas alturas yo no puedo esperar para ver Bugsnax, la película. Sería como lluvia de hamburguesas. La crítica dice... Werewolves Within es una rara comedia de horror que ofrece... Diversión para toda la familia. ¡Ah, qué gran diversión! Sí. Pues bueno, ese novenoide va a haberla. De hecho, la crítica le da un 66 de 100. Exacto. Es más de lo que le daría cualquiera de las otras dos. De panzazo, de panzazo. De panzazo. Tal vez no esté tan mal. Pues habría que verla. Es la calificación más alta que se le ha dado a una película basada en un juego. No mames, tiene más Pikachu y Sonic. No me mientas. Sí, no, no, no. Yo, The Upshoot State. ¿Y cuánto tiene Pikachu y Sonic? Porque esas fueron grandes películas. Yo genuinamente volvería a ver el detective Pikachu. Sí, me lo tatuó. Y Sonic, esa ya la he visto varias veces, ¿eh? Yo ya he visto varias veces a Sonic. Sonic, solamente la vi una vez, pero no está mala, ¿eh? O sea, sí es bastante triste. O sea, para streamear, si ya tienes ahí un servicio social, pues sí está. No mames, neta, no, no. La cara de Mario me dice que... Nada, nada, tranquilos, tranquilos. Es Pikachu tiene... Ah, no. No, el Metacritic tiene un 53 de 100. ¡Qué mamada! Güey, ¿cómo por? Ya que esta película de huevos, este, tiene más, tiene más rating que... Pues tal vez es buena y nadie la ha visto. No, no mames, pero ok, puede estar buena, güey, pero... Metacritic, es bien, Metacritic. La joya oculta del cine de videojuegos. No, pues. La joya oculta de Warlords Within. En Road to the Midas, en Road to the Midas, está... Tiene un 85 por ciento. ¿Qué? Con una calificación de 6.9 de 10. Detrás, que Pikachu tiene 6 de 10. ¡What the fuck! Es que mira, es que mira, creo que el problema aquí no es tanto el juego. No, pues no sé. O sea, yo creo que... Es que mira, piénselo por otro lado. O sea, hay tanta gente que conoce a Pikachu y piensa... Y ya tiene asociado algo con esa película. Entonces, pues va mermada su visión de cómo es la película. Es como, ya sé la serie, ya sé el juego. Me estás vendiendo esto y no es como la serie. Entonces, no es lo que yo imagino. Y tal vez este juego que nadie topa... Es como, a huevo, qué buena película. Ah, es un juego a huevo. Y Sonic tiene 5.9 de 10. Y en Metacritic, 47 de 100. O sea... ¿Qué es esa mamada? Se nombró yo a ver una película de huevos. A ver... Una película de huevos en aceite. Nadie conoce de qué se trata. Hay que verla, pues dice que es diversión para toda la familia. Pues sí, todos nos vamos a entretener. Es que, a ver, es que igual está buena, güey. Pero no mames, a ver. Detective Pikachu... La estación de... Y desde su trinchera de la ignorancia, ya dio más que hablar que Monster Hunter en este escenario. O sea, ya dio más que Monster Hunter. O sea, ya vieron más ganas de ver esa película que la de Monster Hunter. La neta, yo ya no he picado. O sea, ¿qué... ¿Y dónde la podemos ver? ¿Qué putos trata esta película, güey? O sea... ¿Y dónde podemos ver una película de huevos? Huevos. ¿La podemos ver en... ¿La película de huevos? Amazon Prime. ¿Amazon Prime? Ok, va. Ahí, ahí... Mirá, en Android de la morra que no habla. Hablando de Netflix. Ah, de la camita. Esa serie no me... No fui super fan, la neta. Como que no... Pero los monitos están monitos. ¿A ti te gustó, David? No, yo ya me quedé en el capítulo 3. Ok. No, no, chavo, mira. Yo a todos les voy a recomendar ahorita antes de... Que todos se vean la de... My Dress of Darling. Esa es como... Es la waifu suprema. La ciencia por fin... Eh... Logró diseñar la waifu suprema. Y está... Está en ese ánimo. Fin del paréntesis. Bueno. Ok, muy bien. Y está bien chida. Y está bien chida. Wow. Este... ¿La serie o la waifu? La waifu. Ok. La serie no. No, la serie está padre, pero... La waifu no. Uno va a ver la serie por el plot. Ok. Sí, sí. Sí. ¿Por el plot? Sí, no. Hay muy buen fanservice, pero también la historia es muy bonita. Ok. Eh... Luego tenemos... Después de... Aparentemente de ver la... Al ciudadano que viene de los videojuegos. Este... Pasamos a... Resident Evil, welcome to Raccoon City. No, que asco. Welcome to the fuck you. La película. Mira, mira, ve la... Yo no la he visto, wey. Yo no la he visto. La vara de Resident Evil en el cine estaba acá. Ni siquiera va a salir en la cámara, pero hasta acá. Entonces, hacer una mejor película de Resident Evil partiendo desde ahí, estaba fácil. Sí, no, estaba fácil. O sea... Estaba fácil. Metes a Chris, metes a Leon, metes a Jill y ya la armaste. O a dos de ellos y ya la armaste. O sea, solamente tenías que hacer una buena película. Y no, metes a Leon, pero lo metes chueco. Es que... Es que así es como... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensaron en qué estaban haciendo? Es como... ¿Qué tal si agarramos a todo este Rose que aman? Y los hacemos totalmente diferentes y hacemos algo nuevo y fresco. O sea, es como... No, está... Es como... Estuvo horrible. La neta... Bueno, yo no la he visto como tal, pero ya me chuteé un montón de videos de por qué está mal. De por qué está mal. Ajá, y es como dije... Ah, no mames, sí está mal. O sea, no la he visto. Pero no la he visto, pero no me consta de que esté mala porque ya vi algunas escenas, vi algunos este, como trailers, vi también como según los chistes más importantes, es como, güey, siento que pues no hay... O sea, o sea, no hay ningún solo chiste en la serie de Resident Evil, o sea, es como risa incómoda, se puede decir. Pero pon tú, si puedes meter ahí dos que tres chistecillos, porque pues en el apocalipsis se nos van a salir bromas, pero... Exacto, sí, porque son... No la vuelves una película de comedia. Sí, y esta, a pesar de que no es una película de comedia, es literal, o sea, es como... No sé, ridiculizan mucho a los personajes, es como, güey, no lo sé. Al Leon, al Leon lo puse como idiota, es como, güey, ¿qué les pasa, es Leon? Otra vez es el director, odia los videojuegos, seguramente. Pero, a ver, a ver, o sea, en general los personajes son más pendejos. Los efectos son estúpidos. Al Leon es más pendejo. Desde el póster de la película, el póster de la película está todo mal hecho. Ahí hay cosas buenas, porque, digamos, la jefatera de poesía, si dices, ah, no más, y de pronto llegan y hacen escenas súper estúpidas, los personajes apestan, la historia apesta, no, todo apesta, todo lo hicieron con las nalgas, yo creí que Resident Evil era una mala franquicia de películas, y luego llegaron con este, y dije, ah, no mames. Ahora lo que nos queda es la serie, pero es la adaptación de Netflix, entonces... La adaptación de Netflix, donde van a ser las hijas de Wesker, y aparte creo que... Es afroamericano. Aparte es afroamericano. ¿Pero es cierto o es meme? No, es cierto. Wesker, Wesker es afroamericano. Parece chiste, pero no es chiste. Es que ya no sé, como todo el mundo lo dice, la verdad yo ya no sé cuánto si es broma y cuánto si es de verdad. Pero Wesker en esta película, Wesker es interpretado por el de Umbrella Academy, el mamadísimo. Guau. Malísima actuación de este vato como Wesker. Ah, ¿ya la viste? Yo ya la vi, ya vi la película, es una porquería, no la veas. Esa sí no la veas. Esa ahorita está, yo creo que hasta abajo en el pierno. No, no, la de Netflix, ¿no? No, esa no ha salido. No, habla de la película. Ah, ok. Habla de la película que sale, que Wesker es interpretado por este wey de Umbrella Academy. Ah, ok, ok. Mamadísimo. Ok, pregunta de oro, así para David y para Mario. Ok. ¿Cuál verían? La de Emilia Jokovic, la uno. La uno, mira. Así, de plano. Siempre. Es que la primera de Mila iba muy bien. Muy buena. Ok, la última de Resident Evil. Es que ahí ya se mamaron. La última de la saga de Mila. Sí. La última. Sí, no manches. Perdona, perdona, vi. Te agarré. Iba empezando nuestra vida romántica y la llevé a ver esa cosa. Guau. Uy, no, 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 y además que fue una época también pésima para las pelis de videojuegos porque también antes, o después, no me acuerdo, le fuimos a ver, por mi culpa, la de Assassin's Creed. Ah, no manches, sí. Donde este Michael Vázquez. Güey, ¿cómo la cagaron? Me creó que él iba a ser su propia franquicia de Assassin's Creed. Sí, y hasta ahí se quedó. No, es que, la neta, ¿cómo cagarla, güey? O sea, Assassin's Creed básicamente es como una gran película, o sea, no había, como que hicieron ciertos cambios que nunca cagaron, güey. Es que como que de repente hay un empuje de dinero que dicen, ok, ya es tu pinche película de videojuegos, pero creo que Hollywood no tiene un interés genuino por hacer esas películas y por eso les valen 13 kilos de reata, ¿no? Como el nombre por sí solo va a vender, ¿no? Ahorita vamos a otra cosa. Exacto, porque no... Ponle los nombres de los personajes, el nombre de la franquicia y ya, y haz lo que quieras. Sí, sí, sí. Pues va a vender, van a venir todos los nerds a verla. Ajá, exacto. Nerds. Ya decimos que cambien el diseño de nuestro iriso. Ajá. Sí, exacto. Eso sí también. Bueno, bueno, eso fue una de las pocas bets que ganaron los fans. Ya ganaron los fans ahí, la verdad, y qué bueno, la verdad. Yo sigo pensando que es como, es como este, un defecto. Marketing. Marketing, porque hay que sacar el feo. No, sabemos que está feo, nosotros sabemos que está feo. Lo vamos a sacar, vamos a creer que la gente en verdad está decidiendo el rumbo de esta película y la van a ir a ver. Listo, ya acabamos el diseño. Eso sería el movimiento más maquiavélico de la industria definitivamente, pero la verdad es que sí. O sea, llegaron y dijeron, bueno, para el tráiler no vamos a usar a Sonic, vamos a usar a Shmonic. Shmonic y con sus dientes. Al primo. O sea, le salió tú, tú haces el tráiler y ya luego lo arreglamos en post. Exacto, siempre el que lo arregle post, ¿no? Sí, clásico. Mi trauma de la vida. Y David en el post, ¿de qué? Oye, oye, necesitamos hacer un corte aquí. Con un ojo al garabato, precisamente porque estoy viendo este tipo de feedback. Y no va a dar más contexto porque si no me corren. Pero está guau. Están diciéndole, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, esto no, esto no es conozco. Esto no, esto no es conozco. Se arregla en post. Todos se arreglan post. Maldito post. El post. Bueno, pues, algo más que quieran agregar del bodrio audiovisual. Yo la vea. Bueno, yo quería decir lo de Wesker que le quedó súper mal el papel a este vato, la verdad. O sea, Wesker, en los videojuegos, incluso en las películas de Mila Jokowi, siempre es este galanazo, sabes, mamadísimo, con lentes. O sea, no es tan amado, pero es así como, tiene porte, el cabrón, tiene porte, güey. Bueno, en la última película fue una cabeza. Y llega Wesker, el Wesker de esta película nueva, y es un estúpido. Es como de este, pues, Wesker, este pudo haber sido, no sé, idiota número 12. El primo de Wesker. El primo de Wesker. Pero, nada, nada, le quedó pésimo, pésimo el papel. La película, la verdad, también, Leon, pésimo, asco. Chris, tal vez, salva tantito. Este, Jill, no. Jill, no. Ni Claire. Claire. No, tampoco. Sí, 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 no. Es que nadie estuvo bien en su papel. ¿Eso nadie? No, no, es que nadie. O sea, tal vez el único rescatable es Chris, pero Chris, por sí, es muy serio en todo. Y, pues, el wey, tú vas a estoico y ya. Y no hagas nada. Y ya, y eso es eso. Te digo, no, los efectos pésimos, los de los zombies. ¿Qué pedo? Ya es 2022. ¿Por qué hicieron cosas? Asquerosas. Zombieland se ve mucho mejor. ¡Qué lado! ¡Exacto! Walking Dead. The Walking Dead, que es una serie, se ve mejor los zombies. The Walking Dead. The Walking Dead, la película. La última temporada. Así se va a llamar la última temporada de The Walking Dead. Ya es la última temporada, parte 2. Ya estamos. Ya es la última temporada. Es la última temporada. Parte 2. Porque van a sacar un spin-off, wey. Pero, no, es que me encanta porque The Walking Dead y Leigh dijimos, no, lo vamos a dividir en dos partes. Y dije, ah, ok. Y ya salió la segunda parte. Y ya acaba de salir y ya estábamos a punto de acabarlo. Y en eso empezó a ver el subtítulo. Walking Dead, parte 2 de 3. Y ay, qué clase de ataque del titán me están aplicando aquí. Se le están ultramamando, wey. ¿No? Que Ata con Titan va a acabar en peli. Seguro que sí. Y a estas alturas ya, creo que nada más le quedan, este... Bueno, creo que el domingo pasado ya vimos el último episodio. ¿Qué pasa es que eran 87 episodios? Ayer no hubo capítulo, triste momento. Antes de darle hasta la próxima. ¿No hubo? ¿Por qué no? ¿No hubo? Porque si usaron ese contenido, ¿cómo van a hacer la película? Ok, entonces, el domingo pasado no hubo. No hubo. Este domingo que viene, sí. Sí. Puta, wey, no manches, wey. Pues bueno, la neta, si sale acá en una buena película como hicieron con... Bueno, es que ahorita ya como que hay una tendencia chingona y pinchao. ¡Qué puñetas! ¡Los Mercury! ¡Los Mercury! Bien innecesario ya. Ya le urgía, ya le urgía además. Sí, no, aparte de la más... O sea, fue innecesario el code. Este, no, pero... O sea, justamente ahorita hay como una tendencia de ser películas de anime, pero... Películas que sí valen la pena, ¿sabes? Porque normalmente el pedo era de que, no sé, sale la película de Magira Academia. O sale la de One Piece y es relleno. O sea, no hay pedo si no ves la película. Pero, por ejemplo, si no viste el tren infinito, pues el ultra pedo. No, 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 porque ahí hacen esta estupidez que me hicieron contra un board y que los odio. Ah, que lo repiten, sí. Sacan su pinche película que sí es canon y sus... No, bueno. Bueno, ahora vamos a sacar 40 capítulos sobre las dos películas que acabas de ver. Ah, bueno, bueno. En ese sentido, Demon Slayer... Lo hizo Demon Slayer. Sí, no, no, sí, sí, sí. Todo bien, porque fue casi lo mismo. Pero lo hizo Demon Slayer. Lo volvería a ver otra vez. Yo lo volvería a ver, güey. Lo volvería a ver, güey. Yo había llorado una vez. Yo había llorado. O sea, sí, Mario, pero también... La serie lo hicieron para que no vio la película, pero también, admitiéndolo, ellos, todo su marketing, dijeron... El arco del distrito rojo empieza hasta diciembre. Y yo soy el pendejo que andaba desde agosto. Ya va a salir otra vez la segunda temporada. Entonces fue mi culpa, la neta. Porque, pues, en realidad lo importante era loco. Por ejemplo... ¿Me exigas que Demon Slayer mantuvo la calidad de su película? Ah, sí. Dragon Ball... Dragon Ball se amamó, eh. O sus películas... Es que no mames, este... Ufotable es el diablo de la animación. Sí, no, están bien cabrones. De hecho, este fin de semana... Yo antes estaba enamorado de... Este... ¿Cómo se llaman estos de... De Little Witch Academia? Este... Trigger. Trigger. Estoy enamoradísimo de Trigger, pero llegó Ufotable y dijo, quítate tú. Es que Trigger tiene un chingo de estilo. Un chingo de estilo. A veces le falta sustancia a sus series, pero el pedo de Ufotable es que ellos llevan... También los amo igual. No, claro, no. Es que son distintos tipos, porque también amo a Mappa, que son los que hacen los de... Attack on Titan, pero es porque escogen proyectos interesantes. Pero la neta es que Ufotable como que... ¿Saben cuál escoger? Porque entre Fate y este son como grandes obras y ellos llevan la animación a otro pedo. O sea, la neta, hace poco que fueron los premios de Crunchyroll, estaba un vato andaban diciendo de... Los dos caras de Crunchyroll también. Los dos caras de Crunchyroll, básicamente. O sea, un premio Crunchyroll en solito. Ajá. No, 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 o sea, en los premios ahí justamente la mejor animación se la querían dar a Demon Slayer, ¿no? Y el vato dijo, como todavía no sale El Distrito Rojo, dijo, no, ¿sabes qué? Se me hace una mamada porque en realidad solo están usando partes de la película. Se me hace injusto que les quieran dar un premio. El pedo es que ves el largo El Distrito Rojo y creo que hay partes que hasta se ve a la par de la película. O sea, la animación no baja entre ser un episodio... La pelea con Doña Trapos y Don Flaco. Sí, güey. La neta, la animación sí está top con UFOTable, güey, y están haciendo una pinche serie. La neta sí debo admitir que no sé qué brujería están haciendo allá, pero está bien cabrón. Se llama explotación laboral. Explotación laboral, sí, güey. Se llama explotación laboral. Se llama Crunch. Crunch, se llama Crunch. De hecho hace poco entré... Ya, no, regresemos al tema. Estamos hablando de películas, güey. Bueno, perdón, Resident Evil, Resident Evil, este... Claro, es cierto, este... No, pero sí es cierto. Bueno, pero en realidad, la verdad es que chingón que están sacando como estas películas que sí son canon. De hecho, este fin de semana ya salió la de Jiu-Jitsu, que es el fin del paréntesis. Ok. Este... Resident Evil, no la vean. Resident Evil, no la vean. Y llegamos a la última película del año basada en una película de videojuegos. Uncharted. Uncharted, eso no lo he visto. Yo aún no lo he visto, pero he visto muchas cosas buenas. Mira, está cabrón porque Mario lo ve todo. Mario es el Morgan Prima. De hecho, me sorprende que esta vez no lo haya visto. La iba a ver, pero salió bajo. Y después de que David dijo que estaba bien culera, dije... Ay, yo nunca dije que estaba bien culera. Ya... Corte A, corte A, a ver. Bueno, el hecho de que yo no bailara te hizo dudar. Y no, no bailé, no bailé. O sea, te dije, está bien. A ver, a ver, David, danos el review. Danos el review. Pues igual, o sea, hay gente que parece también que no sabe qué pedo con el videojuego. Contrataron a Tom Rolando y pues le hicieron muchas cosas a la historia de los videojuegos. Y es lo que platicábamos hace rato y que a lo mejor retomamos ahorita de que... Da hueva ver cosas que de entrada sabes que no son canon. O sea, aquí, este... Naughty Dog debería ponerse de acuerdo si va a tomar como canon lo que está pasando en las películas. Que ya choca un chingo con los juegos. O lo chido son los juegos. O va a ser un mame tipo... El libro, la saga de libros versus las películas. Este... Y si se queda ahí igual la saga, pues no pasa nada tampoco. Pero este... No me gusta, no me gusta que no respeten como tal... O sea, ya hay una historia. Ya nos han hecho jugar los pinches juegos por más de 10 años. Como para que no respeten cosas tan sencillas como de... No se conocieron a tal edad. Se conocieron a tal. Pues sí, sí, sí caga. Y es como de... Ok, mira. Tu película está bien hecha. Tiene buenos efectos. Está divertida. Pero de que te metan esos datos como de que... Tal mono conoce a tal mono, pero no coinciden las edades con los juegos. Y es como de... Es que en los juegos eso es... Es clave. El desmadre con el hermano de... De este... Natanael. También es... También es clave. Y acá también movieron todo ese... Ese... Ese pedo y... Y es como... No sé, no sé. A lo mejor nada más lo mencionan. Es que aquí estoy... Estoy contra la pared porque soy el único... O sea, aquí no hay spoiler noide porque soy el único que la vio. Ok. No importa, güey. Vale, vale. Pero pon tú, mira. La siento un poquito piratas del Caribe, pero por ejemplo, a mí la 1 y la 2 me... 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 Y un... Me... 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 Más como... No sé. Como... Tiene esa vibra de... Ah, es como Indiana Jones un poco... Como tirándole ese estilo de película... O... O la del tesoro, ¿cómo se llama? La de Nicolas Cage, la de tesoro nacional. O sea... En busca del tesoro. Sí, en busca del tesoro se llama en español. Sí, es que es como... Me tengo que robar el... El tratado de independencia. O sea, es algo así. O el código da Vinci. Pues sí, o sea, es una mezcla de esas cosas Y de Un chart es dos Y cuatro Y tres por la escena del avión Ándale, sí, exacto, ve que esa sí es una calca Y pues les quedó bien ¿En serio hay una escena de la... Bueno, ahí sale en el tráiler No mames, pero ya no ves tráiler Mira, te lo voy a poner aquí Está quemado Sí, el tráiler Está buena Ok, bueno Todavía tengo ganas de... Muchos dicen que sí va a haber secuelas Dice, después de Su estreno Director No, Sherman de Sonic Pictures Ah, ok Tom Grotman describió a Uncharted como Una nueva franquicia de películas Es que Uncharted O sea, no está mal Mientras la hagas divertida Siento que es bastante bien O sea, no hay tanta forma de cagarla Porque al fin y al cabo es una aventura Que tal vez no es tan complicada de llevar a la vida Solamente es Busca un tesoro Algo perdido Bien, listo Lo encuentras Personajes Listo Y un poquito con Resident Evil Un poquito más con Monster Hunter Métete en el contexto de que hay zombies Y que solamente esos güeyes lo pueden resolver O métete con monstruos gigantes Donde viven otras personas Y así, no sé Siento que es más complicada llevar una trama así Que en la búsqueda de un tesoro Con personas normales Bueno, reales Yo creo que también el pedo es que también Como que sale... Que también un poco con el factor mágico Porque, o sea Nathan sobrevivió a un montón de cosas Que un humano promedio Exacto Tiene muy buena suerte O sea, aparte de que ese güey está bien Tiene muy buena suerte Exacto Porque cualquiera podría morir de un balazo Creo que él, creo que O sea, mi única Así como que cosa que digo Ah, así de ir a verla Es que Tom Holland sea Sea Y no porque Tom Holland sea mal actor O me caiga mal Sino porque Nathan está grande Y Tom Holland está muy, muy, muy morro Pues estaba el vato este De... No me acuerdo cómo se llama el actor Pero que estoy... Que sí Hasta él solito se hizo su propio Su propio como... Este... De cómo sabría todo, ¿no? Ajá, exacto Que creo que es el... Sale en Dexter o en Castle De una de esas series Caso Y ese güey estaba igualitito Y ese güey se le hubiera quedado Y en chingón el papel Y dice No Tom Holland porque está en boga Ajá Y aparte porque va a decir Igual y porque cobra barato Dice, ¿no? Pues ya lo tenemos ahí Ya lo tenemos ahí Igual y ya De ser cosa de que... Es que yo mira Tenía un trato con Sony De que... Te doy otra película Tu cobra baratito No, no duden que si sale Mega Man Él va a ser el Mega Man Go Tom Holland Tom Holland va a ser Este, va a ser Mega Man Sal, Sal Si hubiera... ¿Cómo le estaría? Si hubiera una película De vida real de Mega Man ¿Quién te gustaría Que interpretara Mega Man? ¿Quién? No, es que está cabrón Mira, fuera de broma Creo que ahí Estaría un poquito mejor Tom Holland Es lo que decir Creo que Tom Holland Porque es el niño Que todavía está Se ve medio mojoso Sí, no estaría mal Que Tom Holland Fuera Mega Man O sea, como que le dan El este de... Como que así... Eso y que ya no conocemos Actores de niños, eh Si es el actor más joven Que tiene Hollywood ahorita O sea, tal vez Este, yo lo... De ira ¿Cómo es? Yo lo malaleide El este güey de... De... Ah, Shalam Sigue Cabra Kai Ah Miguel Miguel El este O sea, él Miguel también estaría Podría ser Miguel O sea, ¿quién otro? Uy, no, lo van a poner Y todo el mundo va a andar chingando Ay, la versión latina De este güey Sí, lo peor es que iba a ser eso No, pero... El... Su rival, el hijo de este... Del güerito Se va a llamar Hermano Mega Amigo El... Mega Amigo Sí, el este güey No me acuerdo Sí, sí, sí El hijo de... Ajá, sí, sí De Johnny No me acuerdo De los nombres de Cobra Kai De Johnny Sí, el hijo de Johnny El hijo de Johnny El hijo de Johnny Es que ese güey Me caga Cómo se comporta Espero que te tenga Una redención Bueno, el del Mohawk Güey, también el güey Ay, no mames A mí Halcón Es el que más me revienta Las gónadas Es que a mí me revientan Mucho las gónadas Pero de pronto Como que cumplió su arco Y está bien Ajá, es que Tuvo su redención Creo que está bien O sea, al final ya Sí, al principio también Cabe como Va bien Me caga Me caga Ok, ya tuvo una redención Creo que está bien Ahí que lo dejen Me parece bien O sea, que se vuelva otra vez Del bando acá Está chido Sí Para que no haya spoilers Porque si alguien no la ha visto En la última temporada Yo no la he visto Todavía ¿No la has visto? Y pues no se muestra ¿Y cómo sabes que tiene una redención Si se redime en la última temporada? No, pero No, no Espérame En el anterior En el justo O Antes de la En la última temporada En la penúltima temporada Estoy ahí Ahí estás Aquí estás Ya Ya te he escuchado Ah, bueno En la penúltima temporada Sí se cumple su Bueno, como que se cumplió su redención Que es Cuando ya arman A las águilas Colmilludas Todo eso Entonces como que ya ahí O sea, me imagino que va a ser más cosas En la última temporada Colmilludas Pero ya Como que ya se ve Los colmillos de águilas Ahí venían playeras también O sea, deberías verla O sea, creo que está al nivel Tal vez de la uno No sé Tal vez Ah, ¿serio? Sí, o sea No es tan mala Es que ya se está armando el smash El smash en la serie Sí, exacto, sí Ya todos Todos cogen con todo Sí O sea, es que Yo creo que en algún momento Ya las peleas de Karatea A mí lo que me da risa Es de tirarlos de la plataforma Y a tres vidas Sin ítems Sin ítems, sí, exacto Sin ítems El que pierda se quita la ropa O sea, es que Para más para más para hacer Estaba en mi waifu De la primera Ni piso en otra waifu Y dije Yo quiero a las dos Ay, ¿para qué pedir una Si puedo pedir a las dos? Como él de Ripia Él dijo Yo quiero las dos En mi tina Y las dos a las dos Y le dieron más frases a Giral Aparte de su Fuck Es que es Quiero irme a jugar Así estoy ahorita, güey ¿Me acaban de ver Apagar la compu? Digo, güey No la estoy apagando Temprano en lunes Este Digo, porque voy a ir a desayunar Y ahorita regreso Estoy muy harto Pero es que Ya tengo ganas De ir a completar Mi pinche Pokédex De pinche Hisui De mierda Qué ganas Qué ganas De completar esa madre Ya nada más Te pasa la misión Y ya Y lo dejas Es que necesitamos Arceus Otra vez No puede ser Ya intentaste Ya intentaron O sea, sí necesitan Arceus Sí, porque Mira, es que Por desgracia, Mario Spoiler de los primeros segundos Que probablemente ya salió Pero Ya no No hay manera Ya empecé el puto juego Está horrible No es cierto Pero de hecho Ya el TikTok está desde el jueves Pero Este La cosa El de completar el Dex Me lo robaste Ah Ah, no El del Dex Ah, ok No, ya, ya, ya Perdón Yo creí que Cómo obtener a los Pokémon Que regalaron Ah, yo quiero ver ese TikTok Voy a ir a ver A checar Sí No, no Si ha eché Ha eché caloista Este Sí, güey Porque Mario Es que Es aquí donde está duro Síganos en TikTok, by the way Síganos en TikTok TikTok Mario Síganos aquí Síganos en TikTok Te voy a poner una frase Síganos en TikTok Con HD y RGB Porque dice que tienes que hacer Las misiones principales, Mario El peor es que literal La última misión que te dan De la historia principal O sea, hay dos columnas diferentes Es Consiga todos los Pokémon Y esa es como Es como tu última misión principal O sea, es postgame Pero no es postgame Es como si Bredo Te pusiera de misión principal Conseguir a todos los Koroks Qué asco No tanto, pero sí Sí, sí, es igual así No mames, Javi Sí está bien parecido Sí está bien parecido Hay Pokémones que ni salen Y te piden un chingo de madres Me pasó ahorita ya con este Con Pichu ¿De dónde? Porque no puedes poner a follar Pokémones en este juego Porque todavía no inventaban La crianza Pokémon Entonces no No existían límito los Pokémon O sea, ellos no se tenían atraídos sexualmente No, en Hisui Se reproducían por generación espontánea Aparentemente Y los ves de hecho En las estas Pero Cuando empiezan a aparecer Las masivas Aparecen Capturas uno Aparecen de la nada Y es de No mames Acabo de ver nacer un Pokémon De la nada Así que ahora lo sabemos Los Pokés no tienen sexo Solamente aparecen O tal vez como gallinas Se pisan Y pues no Nada más Se salen sus partes No, solo aparecen ¿Ah, sí? Sí Es que Y eso sí ya se O sea Ok, maldita sea Yo siempre pensé que cogían Conditos Conditos Mira, te paso la ubicación De los Pichus Para que sea más fácil Voy a acabar Voy a acabar el Q's Sin atraparte Y si voy a atraparle Un Pokémon Pero te voy a todo violar No se puede conseguir A Arceus En Pearl Sí Pero tienes que primero Apare las misiones Principales Principales No manches Entonces yo para ir por Arceus Tengo que ir a Pearl Ah, no, no, no No, 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 no Para obtener en Pearl O en Diamond Este, Arceus Necesitas tener Tienes que tener Legends Arceus Terminar todo Porque en teoría Es algo chido Porque se supone Que es un poco de lore Porque Pues en el pasado Logras atraer Arceus Al mundo Y técnicamente Es por eso Ya como ya lo hiciste En el pasado Ahora ya lo puedes hacer En el juego Que está basado en el juego ¿Qué clase de chinges? Por eso Entonces no Y no puedo atrapar Arceus Porque yo no tengo Pearl No, tú sí, tú sí Yo no tengo Pearl No, 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 no Por eso Es al revés Es al revés Tú no Es al revés Pero yo sí Tú sí Tú sí puedes Yo viajé al pasado Vádenos Vádenos No sabemos Javier Y yo Porque ahí dice Acabar todas las misiones principales Es que Si hay cosas bonitas Entre los dos juegos Me pasó con lo de Manafi Que hay un libro En Pearl Que te dice Que te ha hecho un choro Ahí el mareador De Que hay un Antiguo Este Pinche entrenador Que junto con sus No sé qué Pokémones Te dan tres específicos Pasó entre un arco De rocas Y despertó al príncipe Del mar O sea Eso está bonito Porque entonces Ahí se pone meta El juego es como De no mames Entonces se supone Que el protagonista De Pearl Viajó al pasado Hizo esa misión Y ahora está como Es su propia leyenda O algo así Sí, exacto Eso es como Está muy interconectoso Ya veremos en el futuro Cómo funciona eso De Arceus En estos juegos Sí Porque nadie aquí Ha llenado el pinche Pokedex Ninguno de los dos Ninguno de los que está aquí Ha acabado en los dos Al sí Yo acabé en Perla Y ustedes ya acabaron En Legends Casi Si quisiéramos averiguar Si necesitas atrapar a sus Para que salga en Perla Ustedes tendrían Deberían coger En Perla Hay una misión Para Shaming ¿No? En Leyendas Sí No en Perla Porque hay una cosa Que se llama Como la gratitud Y que tienes que ir A un bosque Y eso me suena a Shaming Sí, no De hecho eso está padre Porque cuando vas Este No, olvídalo Está padre Porque también tiene un poco O sea te digo que Como estabas diciendo Si hay muchas cosas Que ves en Perla Y en Diamante Y te dicen Ah no, es que esto Tiene que ver con esto Pero ya que los estás jugando Lo ves Y hasta ya no voy a dar Para que compren El pinche remake Meado de Estos juegos Sí, en realidad En realidad sí Es lo que yo estaba pensando Ahorita que están contando Todo esto Dije Ah ok Y entonces al parecer O sea El lanzamiento de Perla Perla y Diamante O sea no es como Ah, ajá No es como Ah, los vamos a hacer Porque sí Es como No, no, lo hicimos a propósito Vamos a hacer este juego Porque en Arceos Vamos a hablar de esto Sí, porque pues incluso Y si quieren tener Estas mamaditas Tienen que comprar los dos Exacto De hecho En ese sentido Normalmente En los juegos De Diamante y Perla Originales Obtener estos míticos Eran por un evento X Que ah, si conectaste este día Y te regalamos a X Pokémon Y todo eso O sea, ahorita como que dijeron Ah, ahora está como Interrelacionado Sí, no manches Hoy en día Ya te sueltan legendarios Como si fueran chicles Javi ¿Tú te acuerdas Que tuviste que irte En horario laboral Hasta Polanco A jugar Pokémon GO Para conseguir Un Deoxys? Sí me acuerdo El mes pasado En una semana Conseguimos Todos Desde tu casa Ok Sí, ya Ya está Shiny En realidad Lo que ahora estás buscando Es el Ese es el legendario Shiny Legendario Shiny 100 Sí La gente busca Pretextos Para hacerse Hacerse daño Sí, no Porque es como Ah, este está Pero este es el culerito Y es como No mames Este no está bonito Voy a buscar uno Que esté más bonito Verga No te engasar nadie Pero bueno Para acabar Ah bueno Estábamos hablando De The Witcher Estábamos hablando De The Witcher Yo vi la primera temporada Y tenía muchas ganas De ver la segunda Porque es un papucho Es que aparte también Subió en calidad De efectos visuales Sí Qué bueno Se ve mejor Ah no mames Qué chido ¿Tú la recomiendas Al 100? Porque la tía está obsesionada Con esa serie Es que yo no le quiero entrar Porque como no he jugado Los juegos Y también no le quiero entrar Porque sería volverme fan De otro juego Que no tengo tiempo De jugar Es que es De juegos que no Exacto Que no tengo tiempo De jugar Que de hecho Aquí les va O sea The Witcher está Más bien Es como Antes de unos libros O está basado En unos libros Sí, sí, sí Antes de los juegos principales Entonces Digo Hazlo De hecho No he acabado Persona 5 Amigos No he acabado Persona 5 No juegues Los The Witcher Ven la serie Ah, ok Sí, sí Sí, sí Sí, no Ya si te gusta O sea Puedes ver la serie Si te gusta todo ese mundo Pues ya Ya si te gusta el juego Me echó los juegos Ya Exacto Solamente que no va a ser Henry Cavill el del juego ¿Eh? No, dale Mira, si lo juego en PC Seguro hay un alma caritativa Que ya tiene un mod En PC En PC Ya hay Henry Cavill Ya hay Es real Gracias internet No, gracias Gracias desarrolladores PC Master Race Gracias a Que ya de hecho puedes jugar este Elden Ring Con Shaggy Con Homero Shaggy Homero Shueck O sea, si hay un montón Sonidos 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 El de Sonic and Tangan Es un build, güey No es un mod Es un build O sea, puedes hacerlo dentro del juego Ah, qué puto asco Sí, güey Hay unos builds Bien cerdos Hay unos como de Temáticos de anime Pero luego es otro de Si yo soy Sonic Esos son los más cabrones Los que con lo que te da el juego Hacen algo cabrón Sí Sí, sí, sí Es que tiene muchas opciones Puedes creer a Kratos También lo que vi Puedes creer a Kratos Ahora que ya estoy llegando al final Ahora que ya estoy llegando al final de mi aventura de Arceus Estoy diciendo Ya le voy a entrar duro a Elden Ring Por fin Y de pronto Se me ocurrió en la mañana Ver a este streamer Que es de SeaDogVA Que es este Y el güey dijo Voy a pelear Contra el primer boss El primer boss Te lo puedes saltar O sea, en realidad El primer boss Es para enseñarte Que no tienes que pelear todo Que puedes saltar Que te puedes rodear El güey dijo No, le voy a ganar El stream duró cuatro horas Para poderle ganar Al puto primer boss Cuatro horas Y todo el mundo estaba de Güey, solo sáltatelo Y ya O sea, no Y el No, ni madres No mames Nunca había visto a nadie O sea, nunca había visto a nadie Tan derrotado en mi vida Y dije No Quiero jugar el Elden Ring Es que sí se antoja O sea, tal vez sea Algo así Pero lo ves Dices ¿Acaso estará tan difícil? Yo obviamente Ya tampoco le he entrado A los Souls O a los Souls Yo creo que le entraría A los Dark Souls O a Bloodborne Que son los que se pueden jugar En Play 4 Y ya Si veo que sí es lo mío Pues ya Me voy entrando más Y a lo mejor En algún punto Le trae el Elden Ring Un Sekiro ¿Sekiro se me antoja más? Sí Sí, Sekiro Por ejemplo Es un ganador De juego del año Sí, exacto Y estuvo caro Todo ese año que ganó Parecía juego de Nintendo El culero No bajaba Sí, hay que esperar A que lo bajan un poquito más Y se compra ¿No? Sí La neta sí También ya de último Que se nos está olvidando Está Cuphead la serie Cuphead la serie Bueno, no, espérate Cuphead la serie Pero nos faltan dos todavía Pero Cuphead la serie es buena ¿Ya la viste, David? Sí, pero no me gustó ¿No te gustó? Yo no la he comenzado a ver No la he comenzado a ver La animación está muy chida Pero el humor Sí no es para nosotros Es malísimo Es que está cagado Porque creo que la gente Que lo hizo No entendió Para quién era la serie Está muy para niños Para niños Así como un humor Bien menso Así tipo El mío granpa Este Ajá Ah, ya Ah, no Pero incluso Los Looney Tunes Luego tienen una comedia Un poco más para adultos Que es la carta Es que Cuphead era para adultos Y esta serie tenía todo Para hacer como un estilo Looney Tunes De hecho El opening Le copia a Looney Tunes En el final Con la trompeta Y es como de Ajá Pues esto va a estar bien loco Y de repente la comedia Y no creo Y no creo que un niño Auténticamente diga Quiero ver la serie de Cuphead Al chile, ¿no? Sí, no Es que Como los Solo Koons En su serie que tenían Ah, sí Es que luego hay veces Que tienen esos pedos de Todo regresa a los Solo Koons Exacto Por favor, Bimbo Tráelos de nuevo Tráelos de nuevo El fenomenoide Resucita a los Solo Koons Que Bimbo traiga NFTs De los Solo Koons Sí o no Sí, por favor No necesitas mi vida Esos Esos NFTs Un juguete que apeste Es una excusa Para volver a comer pan dulce Sin sentirme culpable Ajá Es por un bien mayor Es por tener los Solo Koons Es Pero bueno Ajá Entonces Cuphead una mierda En cuanto a Cuphead una Bueno, es que yo creo que sí Luego como que Insisto como que a veces No saben quién es el público meta Porque ya estamos en una época Donde todos los que estamos Jugando videojuegos O sea Ya no solo son niños Ya hay muchos adultos O sea Ya puedes hablar con tu papá Y tu papá ya tuvo una interacción Con los videojuegos Entonces El público es muy amplio Y yo creo que sí tienen Como estos pedos Sobre todo porque Tengo que vender su consola Por tu culpa Sí, mi papá dijo No, yo tenía Un Neo Geo Y lo tengo que vender Porque naciste No Y pues adivina qué El día que naciste Y ahora tú me vas a comprar Una Ya sé quién graba a Javi Y no es su hermano Es mi jefe No más Luego mi jefe Vio nuestro TikTok El que es más popular Y se andaba cagando De la risa Ese meme que subí No era No era un meme Era un grito de ayuda Totalmente Pero bueno Cuphead El humor está raro Sí Pero ahora podemos hablar De el que sí se merece El Oscar De la mejor entrada De videojuegos del año Que es Arkane Porque de pronto Todos somos fans De LOL ya Sí Perdón Werewolves Within Pero ustedes No son el ciudadano Kane de los videojuegos Se ponen a la mierda No, ellos son Del Arkane De las películas Arkane Es el Arkane De todos los Sí El Arkane Es el Arkane El Arkane Es el Arkane Lo sorprendente No es solo que Está también O sea, la animación Está de ultra huevos O sea, la neta Sí me atrevería a decir Que no sé cuál me gustó Más la animación De Demon Slayer Este año O si me gustó más La animación de Arkane No, es que no fácil No es algo fácil No es algo fácil No es fácil Pero creo que Definitivamente para mí Es Arkane No, es que mira Arkane Voy a dar mi punto Arkane Es en 3D Y tiene como Como esta estética De pintura Así descuidada O sea Como si fuera Como si fuera Pintura tradicional Pero es en 3D Y Demon Slayer Es muy buena Pero aún Aún le falla En eso de Saltar a 3D A dibujo Sí se nota Cuando Cuando ocupan 3D Y cuando es dibujo Entonces ahí es donde Me pierden un poquito Porque ya son dos técnicas Donde dices Ok, sé que esto Lo hiciste en 3D Y no lo dibujaste Y en Arkane Todo el tiempo Se maneja Toda la Así va a ser Cel Cuando está profe Mira, esto no me lo dibujaste Esto es 3D Me lo repites Es que se pierde Es que se pierde Un poquito la magia O sea Cuando se nota Que el 3D es 3D En una película 2D O una serie Se pierde un poquito la magia Porque dices Híjole, esto O sea Está muy chido No cabe duda No mames Yo amo Demon Slayer Pero se nota Que es 3D Y O sea Cada escena Que salen los titanes En Attack on Titan Me 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 En Dragon Ball En Dragon Ball De hecho La nueva película De Dragon Ball La están haciendo En 3D Y no Y no me está convenciendo Se ve muy plano Se ve muy así O sea No ¿Dónde está? Y me caga Y me caga Porque yo creo Que la de Broly Para mí Estaba muy bonita Y tenía Esas escenas 3D Cuando peleaban Y se veía muy bien Y de la nada Y de la nada Perdiendo Mario Maldita sea Broly Me gustó Yo creo que se veía muy bien Y yo no sé por qué hacen Para empezar hasta que Todo el concepto de Super Hero La nueva película Así como que no No me compra Pero pues es que Yo creo que se Tiene un gran punto O sea De por qué Si la animación Dark King Va a otro nivel Y luego no solo La animación Güey La historia La historia Yo creo que todos Aquí entramos Como gente que No nos podía valer Más verga League of Legends De lo que Personalmente sí O sea Nunca Nunca hemos jugado League of Legends Y el lore Nos valía madres Y no mames O sea 3 episodios Y ya andas de No mames Qué pedo Justamente después del 3 Es su capítulo 400 Yo quiero saber Más de esta mierda Por favor Ajá O sea Es el 3 Ah sí El final Yo generalmente Pocas veces Me había pasado Que había gritar El último episodio Me hizo gritar Como dos veces Así como que Se me salió Una versión De no No mames No Ah verga Así Haciendo salta Y dije No Esta serie Está No La neta Este Vi La Y la Cupcake Sí No mames Sí No soy más de Jinx Jinx es chida Pero no mames Yo soy más de Kabbal Sí También Kabbal Jinx y Kabbal Pepe No Todavía Pero bueno La verdad Tenemos que mencionar Entonces Aparentemente El Oscar De mejor Película De videojuegos Mejor adaptación De videojuegos Mejor adaptación De videojuegos A la cena El Oscar Va para La película Que nadie Ha visto Whirls Within Felicidades Mejor Película Sobre videojuegos Se la voy a dar Automáticamente A Free Guy ¿Qué pasó? Pero eso no salió En este año Tendremos que dar La de Huevos Within Sí ¿Salió este año? ¿Salió este año? Ah Sí 2021 Bueno Salió el año pasado Pero que es lo que Ah Pues si la lleva Sí Si se la lleva Muy bien Que nadie la vio No me tenés que verla La voy a ver La voy a ver Ya me dio intriga La voy a ver Y les prometo Que el siguiente Les traigo mi review Les prometo Que el siguiente martes No juego Sonic Y juego a esa madre Dijo nadie Nunca Nadie tiene VR Nadie Ni el que creó El VR tiene VR Cámara Mejor serie Si no lo vas a usar Préstalo Y también el juego Y también el juego Y no, no se ocupando Préstalo No Entonces Yo te lo lavo Mejor película Huevos Within Pero Pero de las que nosotros vimos ¿A quién me daría menos? ¿A que nosotros? Arcane De todos los que dijimos Verga No, no, no No, o sea Película No, todo Todo Porque película es muy bien Es que todo Pues todos se la vamos a dar A ver Sí A ver A ver Segundo lugar Segundo lugar O sea Primer lugar La menos peor Así de todas Ok Película Mortal Kombat Mortal Kombat No, no, no Mortal Kombat Un Charted Un Charted Un Charted Un Charted Entonces yo creo que se la daría un Charted Porque he oído que no es tan mala Yo creo que Un Charted va a ser divertida Así que Un Charted Yo creo que entonces Entonces yo creo que si pusiéramos la lista así de este año sería Werewolves Within aparentemente Luego Un Charted Luego la neta Yo digo que Monster Hunter We No, Mortal Kombat Ah, no, no, no Perdón, perdón No, sí No, no No soy un pendejo Mortal Kombat Monster Hunter Y después este Y después un largo Entender La gran aventura de Tomas el Tren La gran aventura de Tomas el Tren Y luego Es así Lo presentamos Welcome to Recon City Y pues ya La neta que horror De películas Las que nos quedan Es este Sonic 2 Y Mario En 12 más Mario Wey, es que Mario, bro Pero no se salga este año, eh Yo digo que en el E3 No quiero que salga Yo tampoco quiero que Sí quiero que salga Pero no quiero que salga Son de esas veces Que haces un examen Ajá Son de esas veces Que haces un examen Para, no sé Para quedar en la universidad Y no quieres ver el resultado Para no ver si te quedaste o no Pero sí quieres ver Para ver si te quedaste o no Sale El 21 de diciembre de este año Ay, güey El 21 de diciembre de este año Con Chris Pratt Año Taylor Charlie De Jack Black Que ganice el Roger Steve Austin Oh, Dios santo Qué horror Y bueno, pues De series obviamente Pues ya dijimos que Arkane Mejor Lo mejor serie de la vida Lo mejor de la vida Y finalmente A ver si nos da todavía tiempo De hablar de Yo quiero comentarles de Halo De Halo Ah, sí, cierto Halo que salió el viernes pasado Es lo que salió el jueves pasado Ajá Cámara, métele pata Que nos está esperando el panda rojo Acá afuera Ah, sí, cierto Bueno, rápidamente Halo Solo salió un capítulo Va a ser semanal No sé cuántos capítulos van a ser No es en el canon del juego Y todo eso Porque el director dijo Yo quiero que mi película tenga Tu propio canon Y entonces Ah, por chillón Va a chillón Ajá, por chillón Por chillón Porque muchas cosas Este, como Rich todavía sigue vivo Entonces Al parecer la película No sé si Rich Vaya a ser destruido En este universo Pero aquí Rich es algo Todavía Entonces No sabemos Que vaya a pasar El protagonista Si es el chef maestro Ok Mínimo Esperaría eso La actriz que la hace Cortana Si Interpreta de nuevo su papel Ok Aquí Cortana ¿Y es azul? No Todavía no ha salido Pero según lo que he leído No va a ser azul ¿No es azul? Ah, no mames No va a ser ¿Qué fue? Aquí Va a estar descalza Y pues Ojalá Están bien Las escenas de acción Eso sí, eh No es por nada No es por ser este Muy Perinche Pero habían escenas Donde el jefe Brincaba Y hacía cosas Se veía muy mal Como que el cabrón Que hizo el 3D Del jefe O los efectos Los hizo muy Muy mal También es para Monplus Viene de hacer Es que tiene como calidad CMC Ese es el Que como tiene calidad Tengo mucho miedo De que le vayan a hacer A mis nudillos En su serie Tengo mucho, mucho miedo Ah, sí, es cierto Mira, ya déjalo ir Ya déjalo ir Ahí sí Ahí sí no hay fe No, mira ¿Cuántas veces Ha jugado Sony con Lich? Mario no se va a hacer fe Güey Sí Si fueran los creadores Si fueran HBO Tal vez hubieran hecho Un mejor trabajo Pero con Spam Plus No puedes esperar Absolutamente Y completamente nada Entonces Halo Sí hay muchas referencias Muchísimas referencias Tiene los sonidos Del juego Luego te ponen En primera persona Del maestro Entonces se ve así Tal vez sacaron De su animación De Kevin Maestro Porque también Cuando juegas Halo Puedes ver a los otros Güeyes corriendo y saltando Así medio raro Igual y se jalaron Aquí como que le aceleraron A la velocidad En que brincaba Y caía No sé Como que Lo van a ver Y van a decir Yo de lo que alcancé A ver del trailer Como que sí De todas maneras Como que se ve raro En un contexto Donde incluso Con los Con el coven Antitos Que son monstruos Literal ahí Como que se ve raro Ver en la vida real Con actores Ahí Ver al güey Con el traje Del jefe maestro Y lo ves Y es como de Como que se ve raro No sé si le compro Que este es el mejor soldado Del Y pues Si se ve que está Súper estorboso El hombre Súper incómodo Y pues está Está entretenida El primer capítulo Sé partes un poco aburridas Pero Vamos a ver que tal Le doy un 7 de 10 El primer capítulo Y Veremos Veremos si tienes El capítulo 400 O no Veamos si se pone bueno Si se pone bueno Porque si Si hay muchas Si hay muchas referencias En eso sí Si hay muchas referencias En muchas cosas padres En muchos Pero no es canon Pero no es No quieren hacer Lo que quieren hacer Ok Pero con la referencia Del juego No se quieren meter Con el juego No te quieren arruinar Tu jueguito No quieren llegar Y decir Wex hicimos esta mierda Y es canon Wex Entonces se quieren Bueno Eso también está bien O sea Porque si falla Lo puedes quitar Y ya Ajá Puedes decir Esto nunca existió Exacto Esto es lo bueno Y tal vez Tal vez Si Ahí va a haber pedos Porque si sale buena Lo van a querer hacer canon Tal vez Como lo que tenemos No manches No y buena Y que nadie se lo esperaba No manches No manches Wey no mames No me gustó Ah chica su madre No le he visto 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 Y somos más Más que yo Entonces es Vermillón Es un color Vermillón Rojo Vermillón Vermillones De colores Vermillón Pero 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 Genuinamente Ajá A ver Véndanla Sí Yo creo que Sí fue una gran sorpresa Vean Fíjate que Incluso sin spoilers Yo creo que esta es una película Que bueno Es una película Que he dividido mucho Al fanbase De Pixar Porque He visto que hay gente Que Plane llanamente Como a Mario Que dicen A mí no me gustó A gente como Yo y David Que dicen A mí Sí me gustó Es una gran película Y hay gente Que proactivamente La odia Así Como que No Es una mierda Sí pero es por los temas Que toca Y ahí creo que esa gente Sí está mal Yo creo que está bien Que no te agrade el estilo Como supongo que va a ser tu caso Pero yo creo que hay raza Que sí está como Ay no Hablaron de la cosa Entonces es como de O sea Hay gente que odia la película Porque se tocan Ciertos temas Ajá Pero bueno La pichamos Es que a mí me gustó Mucho la película Y me sorprendió Porque yo ya tenía una idea De por dónde podía ir el pedo Más o menos Como una especie de Goofy la película Que yo la vi muchísimo De niño Pero invertido De niña y mamá Y no Digo porque estaba en la banda La banda de pop Y más o menos Es que es Es que hubiera Es que hubiera Con tu cuerpo Ajá Sí más o menos La película Que hubiera Con tu cuerpo Exacto A lo mejor El director de esta película La se encontró El chivo de Jordi Dijo Mira Esto está bueno Es material para una película No y es que es eso Es una película Este güey sí sabe que pedo Es una película ligera Bien divertida No la sentí nada pretenciosa Sí trata temas Que qué bueno Que se exploren En una industria Ya tan saturada De superhéroes Por ejemplo Sí Y tener este tipo De películas Ya como más Vamos a salirnos De este pedo De superhéroes Magias Y bla 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 O sea porque mucha gente También decía Es que también Está queriendo ser En panda naranja No es magia Sí No pero voy A lo que voy O sea en esta era Donde ya todo es Agenda De vamos a poner Un personaje Bla 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 Pues esta película O sea si quieres verle Ese lado Sí se lo vas a encontrar Pero la bandera De la película Ni siquiera va por ahí O sea nunca te dice A este personaje es esto Como varias películas O materiales Que si te los quieren vender Así como de Ah estamos haciendo Esta película No sé Gay Y tiene tres gays Y quiero que los cuentes Para que no digas Que no soy Este Pro LGBT A esta película Le vale todo eso Porque pues Empezando porque El pedo es Autobiográfico La directora Lo que hizo Fue plasmar su vida Y entonces No puedes marcar Una agenda Con tu propia vida Bueno no es tan fácil Supongo Y no sería real Exacto Transformarse en un panda rojo Es parte de Pues sí Es que de hecho Es una analogía Digo porque No lo puedan poner En una película animada Para niños y de Disney De la forma más literal Porque pues no Hubiera vendido peluches Y aparte Y aparte No sería inteligente Es una metáfora Sí exacto Sí así que Si ya comparte Tu panda naranja Felicidades Tienes un peluche de Tienes una menstruación peluda En las manos Exacto O sea más que nada El panda es como una metáfora De la pubertad Y en eso Pues es en general Con todo mundo O sea Pero obviamente Tiene ciertas partes Donde sí se refleja mucho Con la menstruación Entonces Ahí es donde la cosa No es una metáfora Que mantenga mucho tiempo Porque eventualmente En el último arco Son todos los cambios De la pinche pubertad Que todos Nos volvemos unos monstruos Exacto Justo Exacto De hecho O sea como que En algunos momentos Hace como referencia a eso Pero no es algo que se mantiene Porque justo al final De la película Si es más referencia Como tu lado más rebelde Más adolescente Sobre todo con Con nosotros Entonces En ese sentido Este Pues la verdad A mí sí me gustó O sea Porque como dice David Si hay muchas escenas Que son de la vida A ver Aparte esta directora Es la directora de Pau Que es el corto Del Don Prince Ah del Don Prince Amo este Don Prince Porque al final Está chido O sea al final Sí O sea Eso está muy padre Sí Al final No chillaste con ese corto No tienes corazón Sí Yo sí Yo la menos Sí chille Sí Somos unos monstruos Amigos Pero bueno Ajá Que no tiene corazón Yo Ya ya No tienes trabado Somos unos monstruos Pero Ya 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 estoy destrabado Ya 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 Ahorita Bueno Entonces la cosa Justamente aquí Es como de que A mí muchas cosas Porque hay ciertas cosas Donde si te relacionas Como cuando Te acuerdas Cuando eras adolescente O sea El hecho de que esta morra Va y ve una Una boy band Y está como No mames A huevo Pues yo me acuerdo Cuando yo era chavo Y hay Pendejadas Que para ti Eran como El mundo ¿No? De no mames Va a venir X güey A un concierto Y tengo que ir a huevo Y todo tu Todo tu pinche merro Andaba alrededor Javier Todavía haces eso Te fuiste a ver Metallica Estados Unidos Qué estúpido Hace Que te valga verga Güey Que te valga verga Mucho puto Es cierto Es cierto Y andalo así Que en tu juventud En tus huevos Ah me pica la cosita Dice Javi Cuando estaba afuera Es Jara Montana Ay no Pero si O no Es Miley Cyrus O sea Pero justamente Todo este caso De De esta película Como metáfora De crecer La temática La verdad Se me hizo muy Me sorprendió Y Siento que toman Ciertas direcciones Artísticas Para bien la verdad A mi en general Si me gustó mucho Y tienen direcciones Artísticas Que principalmente Lo que más me gusta Es que no se parecen A otras cosas Que haya hecho Pixar Que está bien Porque Pixar Ya está casi hecho De molde El molde Pixar Es como La última película De molde Pixar Es la de Soul Justo Soul O sea Que no dejan de estar Bonitas Porque es un gran molde Son películas Con mucha calidad Pero la neta Ya llevaban un chingo Sin hacer nada nuevo ¿Cuándo fue la última vez Que se sacó algo Que dijeras Un pinche filtro Creo que en Snapchat De que te volvían Pixar Así de molde Ya era el pedo Ajá Ajá Ahí se dieron cuenta De Güey Esto es lo mismo Nos hicieron un pin Pero güey Qué pena Sí Es que los diseños Todos se ven iguales Todos siguen como La misma estética Los cortes La dirección Se ve muy similar Y aquí no Aquí sí se siente como Igual Son cosas que a la gente Puede no gustar A mí en general Sí me gustó Porque hasta hay como Hay muchas referencias Como al anime En cierto Por ejemplo Hay veces que hacer expresiones Y yo se la ve Y se ven bien cargados Los personajes ¿Saben cómo vamos a vender Esta animación? Dice Hay que ponerle cosas chinas Dice Monos chinos Monos chinos Sí está chido No, no Y sí está cabrón Y luego en momentos O sea La única cosa Que por ejemplo Sintiendo que mucha Te trabas Te estás trabando Solo a mí No Si se está trabando Y se trabó Es el floor manager Ya nos está corriendo Así que Hay que ir cerrando Yo estoy diciendo Ya por favor Pero mi hermano No deja de jugar Final Fantasy Si lo iba a decir Justamente Dice Como todo el internet Vale madre Pues bueno Está muy chida La neta Yo sí la recomiendo De lo mejorcito Que ha sacado Pixar La voy a ver En año Está en Disney Plus En año Está en las mejores caritas Güey También Si no se tienen Ah chinga ¿Por qué está viendo patas? Porque es un perrito Está viendo patas Así Esa es furra Sí Ah bueno Esa es furra Sí Un personaje Ella es furra O sea Ella es zofílica Y Nada Ah ok Es un meme Algo muy diferente A lo que ha hecho Pixar Muy bien Ya tienes mi atención Muy revolucionario Muy revolucionario Sí Yo creo que En teoría No sería muy diferente Porque ya lo tuvimos Con Monster Inc Sí La historia está muy padre ¿Qué más que te pareció Mario? A mí Sí No Así me gustó muchísimo Todos estos momentos Como de anime Como dicen las caras Todos se me hacían padres La historia me gustó bastante Porque no va por el camino Que ya te las sábanas Sino como que agarra otro camino Y dices Ah bien Ok Y al final Sí se me hizo lo mismo De todas las películas De siempre Pero bueno Este Me gustó mucho El pandita rojo Se me hacía bien Super cute Este Además le rebota La lonja bien chida La música del Boy Bansy Dije que asco Que asco La nota Pero es Billy Eilish ¿No es Billy Eilish? Sí Son hombres Es su carnal Pero las compusieron Su carnal Y Billy Eilish Ah pues Sí No las está cantando ella Así que me vale ver Sí O sea Mario 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 quiere que esté Billy Eilish Y si no está No importa que hay Billy Eilish Y las hayas escrito Exactamente Guau La audacia de este hombre Y bueno En general Se me hizo muy buena Si me lo hizo muy buena Muy muy buena Y deberías de verla hacer La voy a ver Igual Yo no capté La metáfora Porque había escenas Donde hablan Exactamente Dicen No no es eso Es otra cosa Y yo dije Ah Mario Mario Pero ve Funciona Funciona Aunque no Le hagas Aunque no Cache la metáfora Yo Yo Genuinamente Iba con la mentalidad De un niño De ocho años A ver a un panita rojo Baitar Porque Y de pronto Ustedes llegaron Y me dijeron No trata sobre La hambruna mundial Esa es la El suicidio en masa Trata sobre En masa Sobre En la dictadura De no sé qué Y el machismo Sobre Rusia Sí Machismo Sí Rusia y machismo Dios Guau Dios santo Dios santo Pero me gustó mucho Por favor Tú David Danos tu perspectiva Pues ya La di Yo empecé Pero no me estás Viendo tu Wikipedia Pero no me importaba A mí me saca A mí lo único Que no soy fan Es que como que A Pixar Ya le mamó Como esta idea Del trauma Intergeneracional Porque Coco Encanto Y esta película Tratan de como Tu familia Como que tienen pedos Que te imponen Una nueva generación Bien rebelde Sí Bien rebelde O sea Un día va a llegar Tu sobrinito Tus hijos Van a decir El papá Tú chinga tu madre Acabo de ver Acabo de ver Turning Red Chinga tu madre Exacto Y esta película Dice que quieres A tu madre Y yo me quedo Con el panda rojo Pero De hecho Sí De hecho Sí 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 O sea Día Dice Sí Y ahorita Entra con un garrote Y lo empiezo A ver ¿Qué dijiste Hijo de Tú Guau Pues bueno Chavos Es un buen momento Yo quiero actualizar algo Del tema rápido Quiero actualizarlos La semana pasada Hablamos un poco Del DLC De Sea of Dawn Y por fin lo jugué No lo acabé Pero ya lo jugué Híjole ¿Y qué tal? ¿Está bueno? Está Pues es continuista ¿No? Ah pues es lo mismo ¿No? Misiones secundarias Extra Realmente no agregó Y eso es lo mismo Que pasa con el DLC De Spider-Man O sea Está bien Pero pues Es lo mismo Digo Está padre Está bien No lo acabo Entonces Le agrego un poquitín A la historia Del vato De un vato ¿No? Un vato importante En la historia Pues hasta ahorita No sé De un pato Para mí todos Han sido secundarios La única principal De salgo Y los demás Peste Peste Nos vemos En el siguiente episodio De Fenomenade Donde tal vez Y solo tal vez Quiero mejor Superbita Sí que ¿Por qué Master Shift Tiene pelo? Sí que Ah ¿Tiene pelo? No El meme El meme era El meme era No Y que dice ¿Por qué Alon Tiene barba? Sí El master shift Yo también El master shift Es burro En su casco Verde ¿Por qué master shift Tiene bello?